La entrada y salida de Arrecife por la carretera del aeropuerto presenta a partir de hoy una mejor imagen gracias a la poda de palmeras y limpieza de los márgenes. Al servicio de mantenimiento de márgenes de carretera cargaban hoy las hojas de las palmeras que hace tiempo que necesitaban una poda. Las miles de palmeras plantadas en los márgenes de nuestras vías presentan un estado de estrés hídrico importante desde hace unos meses. Los municipios se quitan las culpas de encima y aseguran que es por falta de agua de riego. Señalan que es competencia directa del Cabildo de Lanzarote. Sea como sea, lo cierto es que peligra un porcentaje importante de la llamada palmera canaria ubicada en los márgenes de carreteras del Cabildo debido a la falta de riego.